Hola, conferencia de prensa. Primera pregunta, Nicolás Ramírez y ESPN. Hola, Raimundo. ¿Me ves? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí sí? Buenísimo. Oye, Raimundo, para poder hacerte la primera pregunta, necesito saber, ¿tú con quién estás pasando la cuarentena en estos momentos? Con mi polora. Con tu polora, perfecto. Entonces mi pregunta va en ese sentido, que la compañía yo creo que en estos días es fundamental para no tener un poquito de estrés psicológico que afecta mucho al día a día poder estar y compartir con la familia. Y quería preguntarte eso, más allá de cómo está tu estado físico, cómo ha estado tu entrenamiento, tu preparación y tu cabeza, tu mente, cómo está en estos momentos. Bien, bien. Personalmente me he sentido bien, no he tenido mayor inconveniente, mayores problemas. También soy una persona que no me gusta estar en casa todo el día, bueno, en situaciones normales, no en estas situaciones, que estamos obligados a estar todo el día en casa. Pero en situaciones normales no me gusta estar en casa, me gusta salir, compartir con amigos, estar al aire libre, entrenar al aire libre. Pero creo que lo he llevado a buena manera. Trato de hacer distintas cosas para que el día se pase rápido y, bueno, enfocado principalmente al entrenamiento. ¿Y qué son esas cosas, Ramón, más allá de los entrenamientos? ¿Cuáles han sido esos hobbies, quizá, que tenías olvidado y ahora que hay tiempo para realizarlo? ¿Has podido volver a practicar o cuáles son tus entretenimientos en estos momentos? Bueno, yo lo estoy basando principalmente en la cocina. Aprovechando de cocinar cosas más difíciles y también leyendo actos y, a ver, pollo con arroz. No, pollo, la mostaza, lasaña, cosas así. Y, bueno, también leyendo, estudiando, haciendo cosas distintas que quizá requieren de más tiempo y que ahora cuando uno pasa todo el día en casa se pueden hacer. Gracias, El Mundo. De nada, gracias a ti. Continuamos con Mario Palomino, Frecuencia Cruzada. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí te escucho. Ya, te voy a poner el audio. Hola, Catuto, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Qué bueno. Te quería preguntar acerca de tu relación con el cuerpo técnico durante estas semanas, cómo se ha dado el tema de la planificación que han tenido hasta el momento. Y si ha habido alguna novedad para las semanas venidera. Diego Valencia la semana pasada nos dijo que probablemente iban a haber reuniones virtuales con el cuerpo técnico. ¿Cómo se ha desarrollado esa relación y la planificación dentro de esta semana? Bien, bien, la cercanía, bueno, hemos estado en bastante contacto con el cuerpo técnico, bueno, ya sea el PF, el mismo profe, psicólogo, nutricionista. Y, bueno, estamos entrenando bastante todos los días, nos enviaron un kit de entrenamiento a cada uno de los jugadores, lo que nos permite, bueno, los que estamos en departamento, que no podamos entrenar al aire libre. Bueno, entrenando de la misma manera y mantenernos físicamente al 100. También el nutricionista nos envió pautas de alimentación. Entonces, estamos tratando de hacer todo como si estuviéramos entrenando, lo único que no nos vemos. Bueno, el profe también ha tenido bastante contacto con nosotros, preguntándonos cómo estábamos, cómo está la familia. Y hemos tenido, bueno, un par de juntas virtuales, por decirlo así. Y bien, yo creo que vamos a seguir en esa tónica. Creo que es importante seguir viéndonos y seguir estando en contacto, bueno, no solo con los compañeros, sino que con el cuerpo técnico también. Súper. ¿Qué has estado leyendo? ¿Qué le dijiste a Nicolás Ramírez anteriormente? ¿Qué has estado leyendo? No, un libro, un libro de entretención. Ah, ya. Muy bien. Gracias, Catuto. Gracias a ti. Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Raimundo? Quisiera preguntarte sobre esa reunión que tuvieron virtual con la mayoría del plantel, cosa que quizás en la semana anterior no habían estado haciendo. ¿Qué les pudo aportar, crees tú, al entrenamiento en casa? Esto de poder reunirse todos, aunque sea a través del computador o del celular, pero poder conversar entre todos lo que está pasando. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, yo creo que principalmente te aporta ese sentido de poder ver a tus compañeros, que en el día a día uno no puede hacerlo normalmente. Ahora te hace sentirte como si estuviéramos más en la normalidad, creo yo. Bueno, poder ver a tus compañeros, reírte un rato, tirar esas tallas que uno tira y que por ahí son muy simples, pero que por ahí te pueden alegrar un día. Entonces, creo que esas cosas también de saber cómo está el compañero, en qué situación, cómo están las familias y los compañeros y saber que todo está sin complicaciones, creo que es bastante gratificante para todos. Perfecto. Y me imagino también, Raimundo, que te has podido conectar o conversar con algunos compañeros más que con otros, los que son más cercanos, quizás tienen el plantel. No sé si nos puedes comentar un poco quiénes son o qué han podido conversar. Sí, bueno, mi principal cercanía, bueno, todos somos muy amistosos, pero con Diego Valencia siempre hemos sido bastante cercanos y él está en serena, está con la familia. Bueno, él normalmente no ve mucho a la familia, entonces está aprovechando al máximo este tiempo que, bueno, como todos sabemos, es importante no contagiarse, pero él está aprovechando por ahí de nutrir otras cosas que ese tiempo con la familia y que sin duda también que le ayuda a subir el rendimiento a todos, creo yo. Vale, Raimundo. Gracias. Continuamos con Marco Escobar, DirecTV. Hola, Raimundo, ¿cómo estás ahí? Hola, ¿todo bien por acá tú? Qué bueno, todo bien también, gracias. Gracias. Oye, Raimundo, hoy empezó a trascender una información desde Conmebol que posiblemente se aplicaría un test de coronavirus a los jugadores cada vez que empiezan un entrenamiento. No sé qué te parece a ti que se pudiera llegar a hacer eso, esa medida, qué te parece un poco una medida para recordar que quizá en un grupo tan grande no pueda haber un contagio cuando tengan que volver a la actividad. Bueno, yo en lo personal no he escuchado nada de eso, pero tengo entendido que los, ¿cómo se llama? Los resultados de los test no son tan rápidos, ¿no? Exacto. Entonces, no sé qué tan efectivo podría ser eso a menos que te dé el resultado inmediatamente, porque si no igual ya uno estaría contagiando si en caso no tenés resultado al tiro. Pero, en caso de que fuera así, se pudiera obtener el resultado inmediatamente, me parecería una buena medida. Y bueno, como dices tú, de no contagiar a los compañeros y que esta pandemia no se siga expandiendo. Y la otra información tiene que ver respecto a FIFA con el tema de que es muy posible de que las clasificatorias para Qatar comiencen en el próximo año. Y a este año solamente el fútbol pueda reanudarse con las ligas locales y con los campeonatos internacionales entre clubes. En el caso de ustedes que están disputando la Copa Libertadores o la Sudamericana también que está para este lado. ¿Qué te parece que se aplacen las clasificatorias, que se aplace el tema de la selección ya para el próximo año? Bueno, a mí me parece quizás que es una buena medida, viéndolo así a grandes rasgos. Creo que el tiempo de este año para terminar la liga y para terminar todas las participaciones del club, ya sea tanto internacional como nacionales, se han visto bastante acotados y creo que se van a seguir acotando a lo largo que va pasando el tiempo. Me parece una buena medida y ojalá se resuelva de la mejor manera. Lo último, si el campeonato vuelve, ¿te parece que debería volver como está? ¿Con tratar de jugarse la mayor cantidad de fechas posibles, las que faltan, pero un campeonato largo? ¿O por ahí hay algunas ideas de que incluso podría hacerse playoff? ¿Qué te parece eso que pudiera cambiar el formato por todo lo que se está viviendo? Sí, he escuchado esa información. Me parece que lo mejor es seguir tratando de jugar la mayor cantidad de fechas. Creo que es lo más justo, por decirlo así, para mí en términos de estructuración de campeonato, porque se premia la regularidad, se premia al que fue mejor durante todo el año. Por ahí con playoff un equipo podría clasificar octavo y salir campeón, y el que hizo la mejor campaña durante el año quedarse sin pan ni pedazo. Pero bueno, creo que todo también depende de las circunstancias, depende de cuándo se pueda volver a entrenar, cuándo se pueda volver a jugar, y también depende mucho de los tiempos. Si tú me dices ahora y si volvemos mañana a jugar, preferiría el campeonato largo y jugar la mayor cantidad de fechas. Pero depende mucho también de cuándo se vuelva a entrenar y cuándo se vuelva la competencia. Gracias Raimundo, cuídate. Gracias a ti, chau chau. Gonzalo Hermosilla, actividad deportiva. Hola, hola, ¿qué tal Raimundo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno Raimundo, como estabas contando, que todos estamos de acuerdo, yo en lo personal también, que siga el campeonato largo. Cuéntame, ¿cómo te estás mentalizando para la vuelta? Tú sobre todo también quieres seleccionado sub-20. Cuéntame, ¿cómo te preparas mentalmente, físicamente en casa, para la vuelta del campeonato nacional, para enfrentar también partidos pendientes de Copa Libertadores, y para una posible nómina a la selección ya sub-20, o por qué no, a la selección adulta también? ¿Cómo te mentalizas? ¿Cómo te concentras en casa en eso? Bueno, primero aclarar que ya no soy sub-20, tengo 22, así que ya no estoy metido ahí. Disculpa. Lo otro es, no, bien, me trato de preparar de la mejor manera, trato de distraerme psicológicamente haciendo otras cosas que, como dije anteriormente, no se pueden hacer y no te da el tiempo para hacerlo cuando uno está en periodo de competencia. y, bueno, lo otro es físicamente, bueno, entrenándome con las pautas que nos dio el cuerpo técnico. Si ahí, por ahí, uno le puede incluir algo personal que uno cree que necesita también haciéndolo, y lo que es muy importante ahora también es mantenerse bien en el peso y en la alimentación, porque por ahí uno está todo el día en casa, todo el día sentado, todo el día acostado, y el único ejercicio que hace es para hacer la pauta que nos da el cuerpo técnico. Entonces creo que la alimentación es fundamental, por ahí bajar la cantidad de comida y alimentarse bien. Juan Vera, Radio ADN Hola, Catuto, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿todo bien? Qué bueno. Catuto, bueno, preguntarte primero qué ha sido lo más difícil de estos días de cuarentena, estar lejos de los entrenamientos, en lo personal también, qué es lo que has sentido que ha sido lo más complicado. Bueno, creo que para todos lo más complicado ha sido no poder entrenar en cancha, con balón. Yo personalmente vivía en departamento, entonces no tengo posibilidad de hacer algo parecido a lo que hacía en un entrenamiento normal. Entonces creo que se pierde futbolísticamente en ese sentido. Yo llevo desde que empezó la cuarentena sin tocar un balón, entonces creo que eso es lo más difícil. Pero creo que a la vez también nos va a permitir que cuando volvamos, volver con todas las ganas y con esa gana de que rico estoy haciendo lo que me gusta, estoy en cancha y esa sensación de placer, por decirlo así, que creo que nos puede llevar por buen camino. Lo otro, ayer veíamos en redes sociales un video de diferentes futbolistas apoyando al plantel de Deportes Temuco por estas medidas económicas que se tomaron, que se han tomado también en otros clubes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo personalmente no estoy tan al tanto del tema, pero eso tiene que verlo cada club tomar sus decisiones. Continuamos con Jorge Cubillo, CDF. Coynudo, ¿cómo estás? ¿Juntos a tu parte? ¿Todo bien? Te tembló, no sé si lo sentiste, pero bueno. Te había temblado en el norte. Fíjate que a propósito de Cogresal está entrenando, bueno ellos tienen una condición bastante distinta, demográficamente, geográficamente, porque no hay casos prácticamente allá y los otros que lo han hecho en grupos, pero por lo que se sabe se estudia la opción de que en Santiago y en otras partes del país, y eso lo están viendo a nivel de NFP y los clubes, paulatinamente traten de volver a trabajar de esa manera en grupos, controlados como ya está ocurriendo en Europa. ¿Qué sensación de seguridad te da eso si es que se puede materializar? Porque la idea es que si fuera en el mes de mayo, podría ser, podría ser. Bueno, sí, yo también había escuchado eso, me parece una buena medida eso de entrenar en grupo en comparación a entrenar a que entrene todo el plantel. Pero yo personalmente no lo veo tan cercano, por decirlo así. Quizá eso de entrenar en grupo, grupo pequeño, puede ser, pero se tiene que ir viendo a medida de cómo se van dando las cosas. Por lo que se ha escuchado aquí, todavía no estamos en el peak de esta pandemia, entonces tendría que ir seguiendo a lo largo del tiempo, creo yo. Gracias Radio Mundo, que estén muy bien. Muchas gracias. Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. Hola, Catuto, ¿cómo estás ahí? Hola, todo bien, por acá. Qué bueno. Oye, el otro día escuchábamos al Mati y nos decía que, bueno, para un arquero es diferente poder entrenar sin balón, pero él le sacó algunas plantas al patio y todas esas locuras que hacen los arqueros para poder estar bien. En tu caso dijiste que vivía en departamento, ¿cómo lo podía hacer? Dijiste también que hace rato no tocabais una pelotita. O sea, eso es lo que más complica y cómo te la podías arreglar o si hay alguna forma de usar una sala común de ahí del edificio o algo así para practicar. Bueno, no, aquí en el edificio las salas comunes o los espacios comunes, por decirlo así, están todos cerrados, entonces está difícil compartir, o sea, compartir. Poder realizar ese ejercicio tendría que irme al estacionamiento, yo creo. Oye, Catu, y para el tema de la distracción, dijiste que estabas ahí intentando nuevas receras. Me imagino muchas series también, ¿o no? Ahí pegado al Netflix, viendo alguna cosa de fútbol, algún documental. Sí, 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 me he metido harta serie, bastante, pero no necesariamente relacionado al fútbol. ¿Alguna que podáis recomendar? ¿Qué haces? A ver, ahora estoy viendo Dexter, no sé si lo han visto, es antiguo igual, del 2006 más o menos, pero te atrapa, te atrapa bastante. Es de esas series que uno no puede parar de ver. Y quiere ver otro, y otro capítulo, y otro capítulo. Ya, gracias. Igual, si podías echarle un ojito, yo estoy viendo la de Nicky Jam, empecé hace poquito. Ah, sí, sí, ya la vi, ya la vi. Ya, sin spoiler, sin spoiler. Sí. Vale, gracias, Catu. Está bien. Chao, chao. Mario Zabach, Radio Bío Bío. Hola, Raimundo, ¿qué tal? ¿Me ves por ahí? Hola, sí, estoy bien por acá. Quería preguntarte sobre la vuelta, ya lo han dicho algunos colegas, pero en términos de tiempo, los especialistas dicen que dos semanas sin trabajo de pelota, que es lo que tú has mencionado, se pierde gran cantidad del trabajo, incluso en deportistas de alto rendimiento. Aún así, por lo que viene siendo Católica, por el fútbol que viene exhibiendo hace años, por las buenas campañas y los campeonatos, ¿crees que a ustedes les va a costar menos volver? No, yo creo que es para todo igual. Creo que todos estamos en la misma circunstancia. Bueno, a excepción de, como dijo tu colega antes, de Cobresal. Pero creo que va a ser para todo igual y, bueno, lo único que se puede hacer, creo yo, es mantenerse en estos momentos físicamente y psicológicamente al 100%. Y lo otro sobre el tema ya directamente a la cancha, en cuanto al equipo. ¿Qué tan difícil es? Lo has dicho tú también, pero me parece que en tu propio caso es un poco más complejo, porque se junta el no tener entrenamiento de pelota, no tener el espacio físico para poder hacerlo. Personalmente, lo decías ya antes, quieres volver mucho, pero ¿cuánto te ha afectado este ya, independiente del tema de salud? Mucho tiempo sin fútbol, con mucho corte, pasó lo de octubre, luego viene esto. En definitiva, no ha habido una temporada segura de fútbol, al margen de que antes sí había un entrenamiento. Pero para ti, en términos profesionales y de proyección, siendo un jugador joven, me imagino que tienes muchas ganas de jugar. ¿Cuánto te afecta esto en lo personal? Sí, bueno, creo que lo de octubre fue algo ya más a nivel país, pero me parece que en este caso es algo a nivel mundial, entonces es algo que, por decirlo así, se estanca al fútbol mundial. Entonces creo que en ese sentido ya no hay mucho que hacer y si alguien pierde, por decirlo así, en este sentido, son todos los jugadores del mundo. Creo que es una situación distinta, pero sí, creo que sin duda afecta más para los jugadores jóvenes que estamos tratando de buscar continuidad y tratando de consolidarnos. Bueno, gracias. Última pregunta, Eduardo Guajardo, XFútbol. Raimundo, ¿qué tal? Un gusto. Tengo dos preguntas. Vamos a partir con lo esencial que veo en este momento, que básicamente se habla que en julio, agosto podría eventualmente volver el fútbol a las canchas y que se darían tres semanas eventualmente de pretemporada. ¿Tú ves que esas tres semanas serían suficientes para retomar todo lo que es el trabajo futbolístico, pensando que ustedes ya llegarían eventualmente preparados en lo físico? Bueno, sí, en caso de ser trabajo futbolístico, me parece que es un tiempo bastante positivo, por decirlo así. Pero creo que sin duda todos los equipos perdemos y yo creo que tratar de adaptarse lo más rápido a lo que es lo futbolístico porque, como dices tú, creo que físicamente llegaríamos, no sé si mejor, pero manteniendo lo que veníamos haciendo físicamente. Vale, y la segunda pregunta que te hago. Pensando en lo ajustado que va a ser el calendario una vez que vuelva el fútbol, en caso que se dé, ¿cómo se prepara un futbolista mentalmente para tener partidos fines de semana y a mitad de semana? Porque va a ser muy ajustado a lo que se viene de aquí en adelante. Sí, creo que la parte psicológica, como dices tú, es muy importante. Creo que si uno está bien psicológicamente y también se transmite físicamente, por lo tanto sería fundamental estar bien y eso ya es trabajo de todo el cuerpo técnico, psicólogo, nutricionista, bueno, los preparadores físicos, el profe mismo en sí. Y bueno, también es bueno adaptarse a ese ritmo de competencia, de mantenerse de mitad de semana y fin de semana. Creo que nos hace adaptar a un ritmo que por ahí quizás se ve en otros campeonatos, en campeonatos internacionales o en otras ligas internacionales. Así que creo que en ese sentido puede ser positivo. Vale, Raimundo, un gusto, que estés muy bien. Muchas gracias. Finalizamos la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos que asistieron y a Kato también por conectarte desde tu hogar. Muchas gracias a todos. Gracias, chau, chau.